Jesús Tú, mi pasión La razón de darte toda adoración Jesús Tú, mi canción El corazón Que sale desde mi interior Es para ti Tú eres el dueño de mi amor Y no podría vivir sin ti Eres tú Eres tú Eres tú Mi Jesús Eres tú Eres tú Tú, mi canción El corazón Que sale desde mi interior Es para ti Tú eres tú El dueño de mi amor Y no podría vivir sin ti Eres tú Eres tú Mi Jesús Eres tú 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 Eres tú